Situación más subrealista que hayas vivido aquí, que te hayan pedido un cliente que te haya dicho tatuame toda la cabeza, que haya entrado cegado o perdido y te ha dicho oye, hazme... Bueno, eso lo escapamos, le tatué a alguien en Granada creo al principio, le tatué a un chico que después me lo encontré en el autobús y me dijo, eh Ferran, dice, ¿te acuerdas que me tatuaste? Y yo, hostia, no, ¿qué te he hecho? Y me enseñó el brazo y digo, no veo nada. Y le había tatuado, no sé ni si debo decir, le había tatuado las pecas de su chica, que se llevaría un año tatuando. Y le había tatuado, tenía un montón de lunares así, claro, enseñaba el brazo y le había hecho como los lunares. Y una vez me pasó que metí un gambón grande, que vino una chica y no podía interactuar mucho con ella, quizá, y de... estábamos ahí tatuando, llevábamos mucho rato en silencio, veía al padre al lado y le digo, uy, qué bueno que tu padre te paga el tatu y me dice, es mi marido, y digo, ah, bueno. Y quedé así, sudé, me seguí tatuando, me iba animando agua. Ahora ya te he acostumbrado a las gambas, de estas son las que me han marcado eso de que, sabes, que te entra el sudor que hace frío en la sala y estás sudando, que dice... Qué buen día hace, qué bien ha quedado. Esta pregunta ya la has contestado, más o menos, tatuaje más extraño que te habían pedido, pero creo que más o menos lo de las pecas quizá está en una buena posición, ¿no? Sí. En ese ranking. Sí, como extraño, quizá sí. Es que tengo mala memoria. Le hice a una chica que era prostituta ahí cuando yo trabajaba en Figueras, ahí en la Junquera, y cuando yo entré ya le dio vergüenza porque se pensaba que mi jefa era tatuadora. Y le hice el Jerry, de Tommy Jerry, con un billete de euros saliendo de la concha. Ese también me quedó grabado como tattoo, ¿sabes? Y me costó mucho porque tenía el cinturón, se cogía así, y yo pensaba, me cago en... No puedo tatuar, ¿sabes? Tienes que abrir, no tienes que quitarte la ropa, pero sí que tienes que abrir para... Y ese tattoo fue de estos... O un chico que tenía despigmentación que también nos pidió una cosa... Despigmentación. Sí. Vitíligo. Eso. Y no tenía tattoos y tenía en el pene y lo quería en el pene y le dijimos que no y... A lo bestia. Sí. Y no, obviamente no se lo hicimos, pero como cosa que me enseñaba vídeos de... Así como Yakuza, es porno, y decía, tío, pero no veas que va todo negro, aunque llegue la... Digo, ¿cómo te va a tatuar eso? Si te acompleja tener una mancha blanca, no te va a complejar tener toda la línea reventada, que ahí no te va a quedar un tattoo ahí súper estético. Genitales has tatuado, has dicho que... No. 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 No me importaría si fuera un colega, un detalle que yo viera que, bueno, le va a quedar una macarrada, pero... Tiene que ser mucho dolor. Vaya, no sé, no me lo he tatuado. Bueno. Tiene un colega que lo lleva y... Bueno, ni fu ni fa, dice. Pero es eso, que no se lo haría... Seguramente no me pasaría. Me pasó también en Granada, que vino un chico que era stripper, que ya llevaba como una serpiente así bajando, y era agosto, y ahí estábamos así, no teníamos... Había muy poco curro. Y me lo pidió, y decía que venía de Málaga, y que no se lo habían querido hacer, y también le dije que no, no me veía capacitado. Le dije que me dejara un día para pensar, y le quedé pensando, y digo, es que se la voy a liar. Tampoco, si tú lo vas a hacer para tener un problema, si ahora no lo ves bien de primera, ya te pasa a veces que te pones una liada y dices, hostia, eso, y ya tengo que aprender que no lo debo de hacer. Por eso nos pasa a todos, yo creo que pasa mucho con el tattoo comercial, no pasa con el custom, con el que tú haces, con lo que tú publicas, estás seguro, es un trabajo que confías en él. Pero a veces, yo que sé, alguien tiene el poder de convencerte de hacer un tattoo comercial de estos chiquititos que sabes que no tienes que hacer en un dedo, en una zona, que sabes que no tiene que ser, o que el diseño, y sufres y te queda mala conciencia. Entonces, por dinero no vamos a hacer tattoos. Hay gente que tiene el don de hacerte hacer un tattoo que no estás seguro de hacer. Gracias.